Que es la vida sin amores, sin un solo querer Que alegre nuestro ser, y hasta las palomas en sus nidos Cantan en su arrullar, ansias de amar Un nido de amor, que yo me formé, que donde encontré el cielo Con mi nena fiel, y un rubio bebé, formamos aquel mi cielo La tarde fría, junto a nuestro gran favor Contamos cuentos, hace una edad que ya pasó Que felicidad, hundidos los tres, un nido de amor Mi cielo, que hay más bello, y más divino Que la paz del hogar, toda tranquilidad Sin pesar, y sin rencores Todo es felicidad, ansias de amar La tarde fría, junto a nuestro gran favor Con nuestro gran amor, contamos cuentos de una edad Que ya pasó Que felicidad, juntitos los tres, un nido de amor Con mi cielo Con mi cielo